...no ha perdido el cuadro que dirige Juan Ramón Sánchez. El equipo que ha alineado a sus tres porteros en este campeonato, por motivos estrictamente deportivos. Bueno, al final también hay unos movimientos, la llegada de Irving Valdés, que pintaba para ser un goleador en el torneo nacional, no sé qué le pasó a Irving, pero... Algunos lo pedíamos para la selección nacional, disculpen la palabra, Sergio López. Sí, lo pedíamos por la cantidad de goles que anotaba. Este es el primer tanto de Juventud Independiente, al empate, ya en el segundo tiempo, y le da la solidez al cuadro de Juventud Independiente. Primero con un fútbol de rotación, no es un fútbol ratonero, está goleado, y no se detiene para nada el equipo. Poyito, disfruta el gol de la fecha, Poyito. ¿Vamos a ver? Yo estoy contestándole a la afición. No, no, pero no se perda este gol, compadre. Vale, vamos a ver. Sí, porque a lo mejor no lo ha visto todavía, Pollo, y te vas a dar cuenta que es una gran jugada y una gran definición. Es que este... Y la definición es... Ah, no, ¿cómo no? Este gol ya lo había visto. No, este gol ya se apaga en las luces, viejo. Ya no hay nada que hacer. Ya lo había visto. ¿Cómo no? El domingo, vámonos a dormir ya. Ah, bueno. Minuto 33 del segundo tiempo. ¿Qué tal la celebración? Mira, fulminó a Yurri. Sí, sí, sí. Lo asesinó. Mira qué belleza. Uno, dos, y vámonos. Sí, sí. En cada jornada estábamos viendo goles hermosísimos. Exacto, eso iba a decir Carlitos. Es una belleza el fútbol. Y ahora viene el gol este. Y el de Kevin Santamaría también. Este es un golazo. Ah, usted habla del paleta azul. Sí, sí. Vale, vale. No, mira, ¿y cómo siguió? Convertido independiente insistiendo, insistiendo. Segunda victoria que consiguen apenas jugando en la cancha de Metapam. Y hay que reconocer que por lo mejor diferencia de goles han pasado a ocupar inmediatamente la tercera posición. Muy bien, vamos a hacer una... 1.400 aficionados llegaron. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Vamos de una sola vez al partido de... Así me está diciendo. Vamos de una sola vez al partido de Santa Tecla. Lastimosamente... Este es el que más repartió goles. Sigue llegando muy poca gente al partido de Santa Tecla. No, pero ya Marte ha aumentado, ¿eh? No, es que Marte es la novedad. La gente ya está jalando. Marte es la novedad en todos los sentidos. Dos novedades en la fila de conjunto teclaño que asustaba con este tío de Lidia que fue a chocar en el poste. La portería defendida por Javier Gómez Chusí. Marte tuvo dos variantes. La de Mauricio Echavarría por Castellanos. Y la presencia también de Alan Gómez Fernández que regresaba. ¡Qué golazo el de Edwin Benítez para marcar el 1 a 0 sobre el minuto 16! ¡Buen gol! Para seguir con esos buenos goles. Y vamos a ver el gol de Aldave, que es una toca. Son cuatro o cinco toques a la pelota. Mira... No hubo que esperar más. Miren eso. Un aplauso de esta agresividad de Marte. La comienza a otro. Viene Macías. El centro. El toque de cabeza de Mauro y la definición por parte de... Cinco toques. Sí, sí. Sin acabar parando. Ese es el fútbol. Sí, pero es agresivo el equipo. Sí. En defensa, en ataque y eso es importante. No. La convicción que tiene. No respetan a nadie. Ya no es casualidad. Ya quítense la venda. Y me alegra porque hoy sí llegan como 600 marcianos. Llegaron más o menos. Sí. Tercera vez en el torneo que Marte recibe dos goles. Pero también habla del equilibrio funcional del equipo. Porque dos de esas tres veces ganó. Esta fue una. La otra, una que le ganó a Juventud Independiente. Tres a dos en el Jusca. Y la otra fue un empate con Universidad. El de Cristian Vaquero. El segundo tanto de la noche. No, mira. Lo bonito de Marte es que... Bueno, ahora más que nunca es cuando menos tiene que perder. Cuando más puede arriesgar. Yo estoy seguro que el profesor Rivera a estas últimas tres fechas le pedirá a su equipo que siga demostrando, o calidad, que siga demostrando ambición. En esa medida el público va a de verdad sentirse seducido para las semifinales. Qué bien anduvo Benítez en los pases. Sí, ha mejorado. Es que todo el equipo, todo el equipo está en sintonía. Es muy difícil precisar. Aunque a uno, por ejemplo, le gusta el tren de juego que tiene Ibsen. Cómo va, cómo va, cómo va, cómo asiste. Y ya de repente le está faltando nada más el gol. Pero es un equipo muy, muy equilibrado. No, le falta afinar un poco el tema de la concentración. Sobre todo cuando algunas faltas en sectores de la cancha intrascendentes de Reperte se convierten en expulsiones. Pero es un detalle, un detalle aplicable a dos o tres jugadores. Por lo demás, ¿qué se le puede pedir al Marte que no haya ya brindado a lo largo del campeonato? Después de todo esto, no sé qué va a pasar con Santa Tecla. Seguirá en la misma programación, pero ya no vuelve a jugar los sábados. Porque los últimos dos partidos se juegan todos a la misma hora. A no ser que por ahí salga la pensada que cuando ya no hay problema en la cintura de la tabla. No lo dudes, no lo dudes. No, pero ya no, ya quedó establecido. Te voy a poner como el Chele. Después de la revisión ya quedó establecido. Y esperemos que para que las cosas sean positivas y también tengamos un poquito de avance o de progreso en esa toma de decisiones que se mantenga a esa disposición. Desde ya te digo, desde ya te digo, fecha 17, Santa Tecla y Dragón van a querer jugar antes que los demás. Sí. Porque Santa Tecla no se juega nada, porque Dragón, dependiendo de cómo le vaya con Águila, es que aquí no queremos mejorar, hombre. Sí, pero tampoco veamos que hay que jugar antes porque así nos ahorramos una semanita de paula. Mire, Santa Tecla ha aprobado en diferentes horarios, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la noche, sábado. 497 aficionados, 400 eran de martes. Sí. Lo único partido que le pasó al Sonsonate, dicen en la gente, fue el de Villas. ¿Sí? Sí, sí. Sonsonate lleva 1,800, lleva 2,000, lleva 2,500. Ese es el promedio. Y a propósito, el miércoles juegan con un trabuco a beneficio de las víctimas, de los heridos y de los parientes de los fallecidos, que ya suman 10. Ayer falleció el décimo aficionado de esa caravana de Sonsonate. Bueno, hemos visto la manera como Atlético Marte ha conseguido esta importante victoria. Hay que decir que después del partido hemos visto una actitud que realmente nos gusta, muy serenos, sin tanta aceleración, muy serenos y pensando en su próximo compromiso. Aquí se va a dar la general de posiciones con Marte, 33 puntos, como superlíder, ganador de las vueltas regulares de clasificación, FAS, segundo con 24, Juventud Independiente y Metapan. Están en zona de clasificación con 21, alianza bajó al quinto puesto por diferencia de goles. Y luego viene Universidad, que ahí está empujando fuerte. Están esperando que les paguen, porque como así estaban condicionados, hoy hay cero los medios de los muchachos para cobrar 18 puntos. En esa posición, Águila 16, Dragón con 16, Firpo con 15 y en el último lugar, Santa Decla con 13 unidades, nada más. En el tema del hombre gol y del guante de oro, Marte está dominando en ambas. En ambas. Y que bien anda Javier Gómez. Muy bien, ha mejorado muchísimo. Vamos a recordarles que Pepsi, revido oficial de la primera división profesional, también confirma la programación de la fecha 16, comenzando el sábado a las 5 de la tarde, Universidad contra Santa Decla en Ciudad Universitaria. Luego dos partidos más para las 7 de la noche, en el Barras, el derbi migueveño, Dragón contra el Deportivo Águila. Mejor dicho, no se puede. Sí, es el derbi. No, es el derbi. Metapan contra Alianza, juego directo. Ahí está cuarto y quinto, con 21 puntos cada uno en el caldero. Y el domingo, Atlético Marte contra el Deportivo Faz, en el estadio Cucatlan, otro partido con muchos años de historia. Y cierran Juventud Independiente en su estadio, frente a Luis Ángel Fripo. Bonita jornada. O de Pepsi Fútbol. Esta sección es gracias a Pepsi. Vamos a los goles. ¡Gol de Pepsi! Este es el de Camiletti. Bruno Camiletti poniéndole todo el veneno. Y Santa Decla queriendo arrancar por momentos, se le veían chispacitos, pero esa defensa del Marte bien ordenadita. Eso sí, le decía Carlos hace un momento, mucha pierna fuerte. Esa regla. Santa Decla pega. Golazo. No es gol de arquero, Raúl. No vas a disfrutar. Golazo. Le pega bien, el chino le pega bien. Le pega bien. ¿Qué será? Gustavo López. Mire, pues, si está en la trayectoria de él, mírelo, 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 pues. No, Raúl. No, Raúl. ¡Glazo! No, Raúl. Y esta... El padre México le dice, salga así. La desilidad con la que llega, gana la pelota, conduce, y mira, es la jugada de Otto, que después dejó con Macía Macía para Aldave y Aldave para Otto bien salida. Golazo. La salida del arquero de Águil es como la posición que tiene el Salvador del Mundo, así con las manos. Este rato. En lugar de cerrarla sobre la cabeza. Ya tiene cinco goles en el torneo, tiene diez en primera división profesional, y de los cuales cinco los ha marcado con la camisa de Atlético Marte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Otto esta camisa de Atlético Marte? ¡Qué golazos! No, sí, es increíble. Y el entusiasmo de la gente, la solidaridad que mantienen, la unión que está del equipo, conectada con los directivos, al igual que la barra que ya llega, son fieles. Para ser seguidor del martes se llama fidelidad, ahí hay vuelta de hoja. Y este, bueno, me gusta el gol de la mesa. Este es lo máximo. Ahí viene el rifle. El hombre del rifle. La metralleta. Apalen las luces y vámonos a dormir. Mira ese golazo, viejo. El toño. El toño, hombre. El toño, hombre. Bueno. Me voy satisfecho. El fútbol es descivilizado, señores. Esta sección fue gracias a Pepsi. La mayoría de la gente está en contra de la violencia, que es lo que al final del día se trata de dedicar. Pero bueno. Cada quien va a ojo. Cada quien. Los tirapiedras son los que han escrito. Vámonos, vámonos, vámonos. Este es el nuevo El Salvador. No, a mí no me gusta ese nuevo El Salvador. Se parece mucho al viejo El Salvador. Sí, parece mucho. Sí, porque la gente añora todavía a la guardia. No se acuerda de lo que hacía la guardia en aquellos tiempos también. Yo me acuerdo cuando uno hasta novia conseguía en el estadio. Que se ponía a hablar con la niña de la par porque no había ningún problema. Y tan bonita que hay en Santana. No se acuerda de lo que hacía. No. No.